Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Escuchame, literario. No, para, para, para. Igual, para, para. No, para, porque hay nada que ver. Es verdad, es verdad. Se mandó. Es verdad, no, estamos haciendo un quilombo, porque mirá, yo manejo una moto y... Chachos, pará. Yo manejo una moto y este maneja otra. Este tiene que ser el que sigue derecho. Vos, vos, argumento, vos tenés que seguir derecho, porque si no va a ser un quilombo. Pero ¿por qué? Si van a haber dos motos y somos cuatro. Claro. A ver, caballeros, no sé, a ver. Escúchame, por favor, ya, 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 les estoy pidiendo de hace cinco minutos que voy a hablar yo. Bueno, habla, dale. Y en última, es que, o sea, que se los voy a decir. ¿Me estás escuchando todo? Sí, habla. Primero que todo, nos hacen falta los implementos para poder robar fleca con el ID. Una vez tengan eso, o sea, van a secuestrar a los rehenes literarios, argumentos y todo. Todos van a buscar rehenes, los van a secuestrar, se van ahí al banco. Una moto la vas a manejar literario con orificio, y la otra la vas a manejar tú. ¿Tú quién? Yo hago, este, sí, tú. Tú vas a seguir por el túnel derecho, tú ni te vas a parar. La única moto que se va a parar son ellos dos que llevan el dinero para cambiarse a donde están las otras dos motos. Exacto. Usted se baja con nosotros y se monta en la moto. Tan simple como eso. Tú, que estás adentro, también te bajas y te montas en la otra moto. Van a ver dos motos abajo de las escaleras. Listo. Con lobos pegándonos. Literal, yo se monta con lobo y yo me monto contigo en la otra moto, ¿ok? Listo, y yo sigo derecho solo. Ah, definitiva. Perfecto, bueno. Ahora, lo que sigue es que hay que conseguir el cortador plasma, las bolsas, el ID fleca. El ID fleca y el cortador plasma está. ¿Qué más hay que conseguir? Taladro. Taladro, pero hablando posta. ¿Qué hay que conseguir? No, el agarra así, tarado. Estamos hablando para hacer la corta. No escucho a nadie, ¿eh? No, no sé, no sé, no sé. El ID fleca, el cortador plasma. Te ponés un bolso, las bolsas también. ¿Y qué más? ¿Nunca me he robado un fleca yo? Tanque de gasolina, ¿o no? Porque la última vez que fuimos, medio que hubo ahí un problemita, ¿eh? Por eso digo. Problemota. Bueno, entonces, la cosa clara, ¿qué necesitamos? Vos no sabés, eh... ¿Los Bobos? No es activo, señor. Mira, uno solo que se va encargando de recoger todas esas cosas. Y vamos a empezar más de las motos. ¿Está todo en el barrio? Sí, está el ID fleca y el cortador de plasma. No sé qué otra cosa. Ah, sí, el cortador de plasma, la ganzúa y eso sería todo. ¿Segura? Yo tengo la ganzúa eléctrica. Yo también, yo también. ¿Y de ganzúa? Todo eso hay en el barrio. Listo. Este... Múnich, agarra el otro EF, por favor. Vamos a... Siga a Boboló. Dale. Listo. ¿Quién quiere a vos, Cholo Simeone, seguirnos en la camioneta que habíamos subido? ¿Quién va a buscar todo eso, entonces? ¿Qué se encarga? Ah, bueno, dale. ¿Con quién me voy yo? Vamos a buscar rehenes con vos, entonces, orina. Los rehenes las pueden buscar en esa Nemesis. Montense en la Nemesis, eso. Dale. Y tú agarra otro voto. Vos cachas y yo... Ah, bueno, voy solo yo. Bueno, voy contigo, subí, 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 orificio, que se los llevan. Yo no puedo apuntar, vos cachas. Ah, ok, ok. Cabe todo comunicación y todo eso, va. Eh, pero pará, tenemos dos lugares nada más. Falta un lugar más para los rehenes. Eh, no, pero... Solamente nosotros vamos a ir a... ¿Cuáles son? Nosotros cuatro. Si quieren los... Acá hay otra igual, acá hay otra motito. Escuchame, escuchame. Dejá esa moto, Cholo, y agarrate la camioneta. En la camioneta subís a los rehenes, vamos. Bueno, dale. Dale, subíte. Pero vos no... Después no escapó. Exacto, es que él no secuestra a ninguno. Que él solamente sea para trasladar a los rehenes. Él traslada, lo metemos en el banco y de ahí... Exacto, vos traslada a los rehenes, vos... Bueno, ahora vamos al carrano hasta las dos motos. Ya, vamos. Igual sí, yo veo que llegó gente por aquí. Ah, todavía nos van a secuestrar, ¿no? Sí, ya estamos en eso. Vamos a decir que avisa. Ahí van las Némesis, a eso una vez. ¿Cómo va a salir esto, eh? Con cuidado, por acá, síganme. Pará, peluto, que yo voy en una camioneta enorme. Tranqui, tranqui, tranqui. Este, los muchachos del punto B, por favor, me avisa... Pará, cará... Esperá, el Cholo, Simeone, vos, coso. ¿Por dónde están? Vamos a hacerlo sin ropa yo. Sáquense la ropa, vamos. Eso, sáquense la ropa. Una chica sin sacanada, no pase el camino. Es mi cumpleaños. No, Peco, se me ve el culo. Uy, una chica de duda. Haceme la onda ahí con la camioneta, porfa, literario. Álrales, dale. Dale. Vamos a ser ángeles, muchachos. Choré que se lo que se ve bien, vamos. Dale. Tengo frío, no me gusta. Dale, que se me congelan los huevitos. Tengo dos pasas de uva, ¿de onda? ¿Cómo se te van a congelar los huevitos si los tenés perfectamente acomodados en la cola, rey? Estás empollando, corte mamá gallina, bro. No te hagas el loco. Igual el tanque que cae en la moto, vean poquitito... Che, ahora que vea así a la señorita, me dan ganas de que ella maneje y yo ir atrás, eh, guiño guiño. Es lástima que si llega a manejarla vas a ligar, pero bastante, eh. Ah, las zapatillas, muchachos, las zapatillas. Uh, la llanta, la llanta. Bueno, ahora sí nos va a cagar de frío, en serio, así que vamos a ser todos rápidos. ¡Ay, qué frío, pa! Subiste la moto. Dale, que se me coge el pesito. Suban, suban, suban. Vamos al barrio, al barrio a buscar todos los elementos, vamos. No, no, pero... Eso lo buscan ellos, eso lo buscan ellos. Estás en un cumple, argumento. Nosotros lo único que nos tenemos que encargar es los rehenes. Así que no nos separemos. No se olviden de avisar a los vecinos. Como estábamos, gobernador de la ciudad, eh. Y bueno, no hay que cometer errores. Espérenme ahí, che, espérenme ahí. Espérenlo, espérenlo, argumento. Espérenme, espérenme, espérenme ahí. Este... ¿Qué te fuiste a hacer? ¿Eso qué es? Espérenme, deja. Nada más que eso. Concha de tu madre. Es terrible. Pásame, Ubi, del punto B para recoger a Bayer, marico. Orificio, chequeate la radio. Satellital, a ver si es ahí exactamente el tema donde usted comentó el bestia. Yo no sé dónde es, pero si me la mata, llego. A ver. Afirmativo, vas a tener que bajar las motos, eh. Todo hasta abajo, hasta los túneles. La vas a dejar justo al pie de las escaleras. Yo le digo, yo le digo. Ok. Pendiente que hay full gente aquí también, ¿viste? Así que ojo con eso. Si pueden calear donde está la gente, también nos ayuda guía, eh. Ok. No, no se trabaja. Bueno, yo tengo todo. No pasa eso porque estoy minimizando para ver Discord. No me acuerdo cómo tengo Francesco Bergolini y cómo está agendado. ¿Me mandás un mensaje? Ah, eso. Mándense todo un mensaje y en caso de que los tienes por agarrar, lo borran, eh. Borran todo. Pero mándense todo un mensaje para tenerse cerca. Solo un punto, mándense. Yo acá, el plan B, tengo un lugar para subir bien alto para ver todo. Listo. Literario, están donde frenaron, ¿no? Me imagino. Ahí los veo. Listo, arranquen, vamos. Vamos a una linda tienda de ropa, ahí donde encontramos tres regalados. Ok. Apenas tenemos los tres y arrancamos para allá. Yo tengo 72 tranca. Listo, yo también. Vamos. Ya tengo todo el plasma, tengo todo. Ya estoy ahorita para volar el fleca a la mierda. Acá negocio hace el negocio la orina. A ver, ya yo me quedo callado. Orina. Orina de invierno. Dale que nos rompemos el fleca. Escuchame, la camioneta se encarga de vos ya sabes qué, eh. Pero no se vayan por un lado diferente, hijo de puta. ¿Qué haces, chupachichi? ¿A dónde vas? ¿Estamos los dos acá? Vos te fuiste por ahí. Bueno, sigan por ahí, dale. No, no. Veníte para acá. Te estamos esperando. Por eso, arranquen, arranquen. Que aparezco atrás de ustedes. Vamos. Arranquen. Ok. Vamos alrededor de los Santos Custom. Estoy atrás tuyo. Dale. Sí, sí. Creo que los Santos Custom es para atrás igual o no. Ah, no. No, no. Vos seguime, yo sé dónde ir a buscar gente. Dale. Ya sabemos a qué lugares no hay que ir a buscar. No, me imagino que ya lo tienen claro. Ahora te pincho las ruedas. Lobo, revisa la radio intacna. Hay que tratar de que, si es posible que veamos a tres personas juntas, perfecto, ¿eh? Doradísima. ¿Nos viste, Chelo Simeone? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Uy, casi me choca un poli, boludo. Uy, amigo. Sí, también, amigo. Cuidado. Ojo, ni se les ocurra, pero jamás disparar a la policía. Tenemos rehenes, no nos van a hacer nada. Ni se les ocurra. Sí, sí. ¿Pensas que soy pelotudo? El que avisa no traiciona. Mata el alma y la envenena. Uh, creo que así no era. Vacía esta, vamos a la otra. Acuérdense de hablar bajito. Ahora no, voy a gritar a los rehenes. Sabemos que se queden quietos, hijo de puta, porque lo vuelan a la cabeza a todos. Miren, este, va a haber un cambio de planes. Dígalo, dígalo, dígalo. Vamos a tener que subir las escaleras a zapatos y las motos van a estar a fuego. No me la conté. No me la conté. Sí, sí. Bueno, bien, bien, igual, bien, igual. Me gusta. Igualmente, me van a correr tipo casual cinco veces, ¿oyeron? De esa mano me la pueden correr un poco más rápido. No entendí lo que quisiste decir. ¿Cómo que? ¿Cómo que no, pelotudo? O sea, no escuché lo que dijo. Me van a correr casual. Van a correr como casual cinco veces. O sea, en forma de correr o de caminar te ponés casual cinco. Ah, pero aguantá. Ni sabía que había una forma así y ese es más específico, compa. Ahí está, ahí está, ahí está. Igual es en la misma ubicación. Todos ustedes saben ya dónde se van a bajar. Se van a correr subiendo las escaleras que los estaban esperando afuera. Igual ese bloqueo tiene que salir para que... O sea, todo está bien. Todo se va a dar, bro. Todo se va a dar. Cue, cue, cue. Manos a que iba a ver, manosita. Dale, dale, guacha. Me vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. Me vas a dejar de hacer lo que me estás haciendo. Ya mismo te rompo la cabeza. Dale. Atala, 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 atala. Y cargala, así no se mueve, eh. Subí. Dale, dale, dale. Subíte. 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 Dale, guacha, se la corta. Te escucho, te escucho, te escucho. Dale. Subíte, subíte. Nos fuimos, eh. Ojo, que un vecino ya hizo la denuncia a todo. Ahí faltando, 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 faltando. Persona la que vea, persona la que agarra, eh. Dale, dale, tranquila. Que no se separes mucho, la van. Informo. La van. Las motos están pegadas. Pará, ey. No te apresures. Pegadas a la izquierda. Ahí está, ahí está, perfecto. Ahí está. Le mando, certificación. A la izquierda la salida sería, una vez que subimos eso. Ey, Cholo, Jiménez, cortale comunicación en toda esa vuelta. Ya está, ya está, ya, ya, eso ya lo hice, eso ya lo hice. Sacale la pistola si tienes, sacale la pistola. Ya lo hice, eso ya lo hice. Luego los cachamos en el fleca, tranqui, tranqui, eso después. No, eso no, eso no, eso no. Tenían pinta que querían tiro. A la tiendita de Barrios Bajos también puede ser, ¿eh? Vale, que esto tiene que salir piola, compañero. Todavía no robaron, no robamos. ¿Para qué preguntó? No robamos todavía. Che, ojo que estamos dando vuelta al círculo, compañero. Y la denuncia ya la mandaron por ahí. Ya no te estamos escuchando, argumento. Argumento no se te escucha. Acá, hay otro, acá, hay otro. Ahí, 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 otro, 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 otro. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale quieta quieta quieto 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 bajaste bajaste el auto bajaste el auto ya bajaste el auto subí a la moto subí a la moto corre corre cortarle cortarle todo y corren tenemos tenemos los tres Listo, al banco, 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 vamos, vamos, banco, banco, los veo el banco. Dale, dale, ya, 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 todo el banco. Listo. Fuimos. Hola. Me estoy cagando de fría, compa. Estamos todos callados, estamos todos concentrados. Una cuerda al banco, dale, apure. Me escuchan todos, ¿no? Están todos bien, están todos tranquilos, todos en orden. Llegando, 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 llegando. El banco. Soy. Me puedo bajar. Afirmativo. Para adentro, para adentro, vamos. De rodillita que te quiero, de rodilla, de rodilla. ¿Me meto o no? Sí, pues, vamos. Adentro, 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 adentro. Adentro, dale, 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 las dos, las dos. Ustedes dos, flaca. De rodilla, vamos, las dos. De rodilla, de rodilla. Están todos bien cachados, ya los cacharon, ya los... No, ahora los cachamos, ahora los cachamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Dale, arrancá. Caché uno por uno, saca todo. Ay, bueno, ¿puedes quitar la máscara? ¿Qué me cala? Por favor. Cachéla, cachéla, cachéla esta. Vamos a ver. No, ahora sí. Por favor, no me la timen. No me la conté que lo sé con todo en el... ¡Ale, el spaghetti! Listo. Perfecto, no tiene nada, no tiene nada. No entiendo, vení. Informo, antes de todo. ¿Cuál foto? Eh, teléfonos celulares y todas esas páginas propios. Cero. Limpio, clean. Perfecto. Esto es fío, Oscar. Dale, arrancá, todo tuyo. Sí, teniendo una partida de 15 unidades. Siempre se baja a 10K. Viste, ya tengo... Sí, sí. Cuando estemos, le informamos. Chico, me tiene un frío. Me estoy cagando de frío. No siento los huevos. Sí, sí, sí. No sé cómo... Tengo como dos pasas de uva. Tengo dos pasitas de uva negra. Toda rostizada. Estoy recontra, rec mil cagados de frío, compañero. Bueno, dale, arrancá, arrancá con eso, dale, dale, dale. Disculpen, no era nada contra ustedes, pero bueno. Se cruzaron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No entiendo. Tiene comida, agua, algo de eso. Dame toda la cuestión. Quiero agua, por favor. ¿Ya te di todo? Andá, mandale. Ok, perfecto. ¿Cómo era la cuestión? Esto se actualiza todos los días, compañero. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Puedo tomarte ahora? ¿Cómo es esto, amigo? Ya trae la mano y que tal es de tomar, que no le toquen la mano. ¿Cómo mierda es esto? No me la conté. No me la conté que no me dio la ganzúa. Ah, la tengo acá, qué pelotuda. Amigo, odio que no haya volumen. Hay mucha luz. ¿Qué carajo? Gracias, gracias. Listo. Argumento, vení para acá conmigo. ¿Qué onda, amigo? No me la conté que esto sigue bugeado después de tanto tiempo. O estoy haciendo alguna cagada yo. Sácate, ¿qué pasó? Compañero, ¿qué onda esta cuestión? Me parece que está como la última vez, ¿eh? Que vinimos. ¿Qué dices? No, no me dejó usar nada. No me la conté. Fijate vos, fijate vos, fijate vos. Pasame todo. Señor, ¿usted de dónde es con ese acento? Es Isaliano, ¿no? Uy, qué lindo. Ahí está, fijate. Yo tengo la suerte de que es Italia cuando... ¡Cállese la boca de las coches de madre! Disculpen, señorita, tenía un pollo. La verdad. Me preocupan un poco. Roban en pelotas y empiezan a gritar. Y hay nieve, no sé cómo no tiene frío, pero bueno. No estamos recagados de frío, pero vos sabés, la adrenalina te mantiene las venas que alden. ¿Y esta? ¿Te sumás, compañera? Ah, re que está mi compa. ¿Esta es mi compa? Bueno, pinchó. Ahí, pará. ¿No se puede? Sí, sí. Está más buena su compañera, con todo respeto. ¿Usted le está diciendo que... No, no soy yo. ¿La está resisteando? ¿Usted la está resisteando? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Que no se permiten inmigrantes ilegales por aquí? ¿Quién te importa ahí? Se levantó el somato. Mirá, no sé qué onda está. Por favor. El verdadero ganso que ande. Che, ¿y este qué onda? No va a venir esta policía de mierda o no. Dale. ¿De qué país o vos, Jorge? Escuchame, escuchame. Revisá si tiene en Aftas. Revisá si tiene en Aftas antes que lleguen. La moto. En Aftas. Sí, sí. ¿Esto tiene en Aftas antes? Dale, dale. ¿Ya las cacharon? Sí, sí. Están todos cachados, pero parece que la Poli está tomando un café con leche. Matecito, un mate. Pero sin café. Un poquito. Un poquito. Y con leche directamente de la pija de su tío. Sabatini. Me reparo de mano, gato de mierda, ¿eh? Vení, Sabatini. ¿Cómo le va, muchacho? ¿Le gusta ser rehenes? Cuéntenme un poco de su experiencia. Y la verdad que no, pero bueno, otra no queda. Y la verdad que sí, viste. La vida en las calles es un poco difícil. Está loco, está re loco vos. Yo tampoco. Yo tampoco, boludo. No, no, no puede nadie, no puede nadie, no puede nadie. O sea, es problema ahí de la secuencia. Después... Me gustaría un poco de comida. Bueno, vamos a... Compañero, compañero, se me vaya demasiado. Eh, ¿sabes qué? A mí también, compañero. Para. ¿Sabes qué me gusta a mí hacer cuando tengo un rehén? Comer enfrente de él. Oh, ñam, 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 ñam. Qué rica hamburguesa. No, no lo he hecho. No. Qué rico que está la hamburguesa de McDonald's. No. Mmm. Cómo me gusta el McDonald's. ¿Querés una hamburguesa? ¿Querés una? ¿Querés una? ¿Querés una? Hamburguesa de mi, Choto. Claro, claro que quiero. Bueno, qué lástima, porque son todas mías. Tengo 26 y son solo para mí. ¿Nam, ñam, 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 ñam? Dice que hay love. ¿Qué querés que hay? ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy feliz. ¿Cómo, cómo? Esta se come. Uy, listo. Esta me cansó. Ah, bueno. Decirle, díganle a la poli, muchachos, que tenemos dos, René, nomás. Hasta la pista, perra. Tranqui, te lo doy confiado. Oiga, René, esto se me paro tantito. Todo bien. Tira, señorita, mentira. Jamás le adhieraño a un sujeto tan guapo como usted. Usted tranquila. Me siento agarrado. Ey, ey, ey. ¿Qué hace parada? ¿Qué hace parada? ¿Qué onda? Sentadita, rayadita. Le dije que me iba a parar. Sí, es que no le molesta acomodarme, que estaba encima del señor. Es que, bueno, está bien. ¿Cómo es? Ahí está, ahora sí. Todo tranquilo, todo nervioso. Y muy tranquilo que no le haré daño. Perfecto. No le haré daño, dice. Sí, René. Yo a usted tampoco, señorita. Nosotros estamos acá para tratar bien a nuestros clientes, por así decirlo. René es de confianza. Yo confío en usted y sé que ninguno... Y yo sé que ninguno de ustedes me va a besar el pie izquierdo, porque tengo un hongo. No me la conté. No me la conté. No me la conté que ya no puedo confiar a nadie. Vení. ¿Eh? Concha su madre, che. ¿Qué hace, señor? Está muy cerca mío. ¿Qué me está haciendo? ¿La moneta? Sí, no. Parece que es el baile sensual, me parece, eh. Dale, que me estoy cagando de frío. ¿Dónde están los policías, hijos de recontraremil? Puta. Tiene el pelo relativo y cerca mío. No, luqueate entonces, compañero, si lo admitió ella solita. Olvidate, nosotros no vemos nada. Hay que tener un poquito de calor, ¿no? Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A los rehenes no, compa. Ah, bueno, entonces vení vos. A los rehenes solo se les hace esto, mirá. No, bueno. A ver. Muy bueno. Eh, la está meando, cochino, pará. Es un baño de crema, muchachos. Pa' que entren en calor. Me dijeron que tenían frío por acá. Me siento la respiración muy cerca, eh. Me está calentando el cuello. ¿Qué hace? Tranqui, tranqui. Te estoy bautillando. Me vas a sacar brillo del cuello. ¿Qué está haciendo? Qué cosa. Uy, 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 se me rompió el pene. No, déjame. Ahí está, déjame. Háblen bajito porque arranco a los tiros. ¿Me escucharon? Háblen bajito, la puta que los parió. Ah, la mierda. Se enojó, muchachos. Me asusté. Me parece que yo me uno a ustedes. No me la conté. Ese sujeto parece ser muy malvado. Parece ser peligroso. Por favor, no me haga daño, caballero. Por favor, no lastime. Me dejan un lugarcito, muchachos. Venga, venga. No me la conté que te pinta el síndrome de Estocolmo. Te rompo el horto acá nomás, princesa. No, bueno. Cuando pinta, pinta. ¿Tenemos otra vez? ¡Uuuh! Luqué. Me llueve la guacha. Bueno, voy a salir a arrancar los tiros a ver si viene esta policía del lado. La puta a mí me ibé. Mera, diablo, caguase. Creo que la policía no quiere trabajar hoy. Pero son 200 policías, muchachos. 200 policías. No tiene nada de desalbar. Señorita, si usted quiere, podemos ir a la salita de allá a hablar de negocios. Me parece muy bien, ¿no? Venga, venga. Sígame. Esperen que me voy arrastrando. Sí, sí, arrastrese. Antes de que haga sus cosas aquí, ¿eh? No, no deja. Dice que hay mucha luz, la concha de mi madre. Sí, ya sé, ya sé. Pero para que esta se quiera romper el petinato nomás. Dale, dale, dale. Dale, señorita. Rompase ese que usted sabe. El que heredó de su madre y de su abuela. No, bueno, es que no hay puerta, ¿eh? ¿Cómo que no hay puerta? No, pero no entra nadie acá. Si yo acá como que digo, hey, no entré y no entran. Porque saben que yo ando con una pistola en la mano. Ponga la pistola ahí que tiene en la mano como barrera, para que no pasen. Ah, dale, dale. Y de paso te la doy a vos y vos me das un tiro. Y ahí da una vueltita y viene por acá. O sea, vamos a hacer esto. Yo te dejo matarme, pero si vos me haces un pete. Ah, bueno. Me parece un trato justo. Me parece un trato justo, ¿eh? Ojo. Pará, pará, pará. Cuenta bajar la barrera, ¿no? Iba a poner una cortina, pero no tengo con qué, ¿viste? Así que ya fue. Rompételo ahí nomás, reina. Boa, 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 boa. Ay, Dios, qué rico, qué rico. Acabó, señor. Eh, qué mal pensada que es usted. Eh, usted es muy mal pensada, señorita. Lo único que le dije a la señorita es si quería... Dejala, dejala, dejala. Si quería... Callate. Ah, se reconocía. Dejala que es mi guacha, es mi guacha. Lo único que quería a la señorita era pasarme una lista de trucos de jueguito ese de GTA, ¿viste? Que vos ponés eso, jam. Me enamoré. Sí, vos sos hermoso. Gracias. Si quieres, vos sos hermoso. Oh, me encanta. Ahorita te lo paso. Bueno. Ah, no. Bueno, si no era la policía, lamentablemente iba a tener que empezar a matar a Ren, ¿eh? Yo lo lamento mucho para ustedes. No, por favor. Al mal tiempo en buena cara, callate. Vamos a hacer una cosa. Le voy a haber botado a cada bro. El que saca el menor dado... Imagínate que me va a ocupar después de así. ¿Qué te pasa, eh? Bueno, ¿qué quieren, eh? Equipazo, equipazo. El primero que cae, ustedes eligen. ¿Equipazo, equipazo? Quién tira primero. Vamos de abajo para allá, muchachos. A ver. ¡Me estoy estimando! A la una. ¿Me estoy estimando? A las dos. Ya, a las tres. Vamos, dale. Uy, pará que somos siameses, ¿eh? Ah, por la copa. ¿Habrá cuidado? ¡Ay! ¿Habrá la última? Levantá los brazos. No, no puedo levantar los brazos. Levantá los brazos, te lo doy, que te lo doy. ¿Cómo hago si me apuntan? Me van a borrar la cabeza de vuelta. ¿Cuáles son tus últimas tres palabras? Bueno, qué sé yo. No, espere, espere. No se precipite. Últimas tres palabras. Ay, loco. Qué lástima, loco. Y nosotros que estuvimos horas y horas comiendo el McDonald's. Justo ahora... No cometa la homicidación. Últimas tres palabras. No, 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 no. Últimas tres palabras dije, vamos. Pero si le dispara... ¿Cuáles son? No me peguen, tiro. ¿Cuáles son las últimas tres palabras? No me peguen, tiro. Bueno, esto fue el otro. No, no. Feliz día, niña. No me la conté que estos polis son los guagos, hijo de re mil puta. Ya fue, muchacho. Yo sigo el poli. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa acá? ¿A qué no se puede hacer pelotudeces? Me van a tener que acompañar. Todo mal, compañero. No llegan estos gorros, hijo de re mil puta. No, no. No, no. No, no. No, no. No llegan estos gorros, hijo de re mil puta. Pero bueno, si no pudieron robarlo. Listo, listo. No, no. Igual cuenta. Cuenta como que sí, porque es un problema de acá. Ok. Bueno, cuéntenlo si pasaron 20 minutos. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo pasó, muchachos? ¿De qué cosa? Diez minutos. Diez minutos. Mil disculpas por el inconveniente, señores rehenes. Pasa que, bueno, la policía de acá es una pija, como en todos lados. Vamos a arrancar todos los tiros afuera. Vamos a todos tirar tiros afuera. Bueno, al menos salí vestida. Me estaba vestiendo justo. Me estoy cagando de frío. Decir que acá adentro hay calefacción. Escuchame, andá a tirar tiros afuera. Yo ya me quedo sin bala, si no. Vas a ir a tirar tiros afuera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pincharnos las ruedas y vamos a escapar como que decimos Uh, está re difícil. ¿Entendés? Y en realidad, para meter un poco más de diversión. No, andá y pará afuera al aire. ¿Cuántas balas tenés? No, no. Pero se va a coger la bala. ¿Te pensás que me voy a cagar de frío por tu culpa y que voy a gastar bala? Voy a machicar el pito. No, bueno, igual con que se machique 2 o 3 metros, ya me sobran 9 y que lo puedo usar tranquilamente, vos tranquilo. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, ya atendía el problema. Ah, bueno. No. Bueno, muchachos, van a esperar acá 45 minutos. Vamos a sentarnos y a charlar. Vamos a charlar. Bueno, en 10 minutos ya está, ya somos nosotros. Che, mirá que ya es de noche. Ah, a ver. Uh, a ver, a ver. ¿Cómo le ha hecho pomodoro? ¿Utiliza? Anda medio mal el sistema, pero tranquilo, René, que nosotros somos una persona confiable. Nosotros no le vamos a dar un tiro en la cabeza, al menos que esté aburrido. Me parece justo. Me parece justo. Señor, y está como fusionándose con las plantas, se está pareando, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Pero qué está viendo vos? Como ahí está bien, lo veo ahí. Abrazado a la planta. Pero si te ves dados de la puerta. Ah, bueno, entonces estoy viendo un poquito mal. Tigri, microfón, cabrón, estoy en un prendido fuego, decía mi abuelo. Arriba del cielo. Que en paz descanse, el gordo Chabelo. Que en paz descanse. Caballero de la noche, me gusta su sombrero, ¿eh? Gracias. ¿Y cómo va la secuencia? Terrible, nefasto. Ah, concha de tu madre. Una gana de llorar acá nomás. Nada, te acabas de tirar. Uy, boludo. ¿Estás re locos? Casi se cruza. Me burro los pelos. Estoy re encascado. La poli tiene que venir, tiene que venir. Yo no soy gatillo fácil, mirá. ¿Vos te pensás que es fácil apretar el gatillo? Me cuesta un huevo. ¿Sabés cómo tengo los dedos de gatillar? Sirena, sirena. Decime que viene la poli. Sí, sí, la poli. ¡Ah, dispara, dispara, dispara! ¡Oh, tomen, idiotas! Váyanse de aquí, no los queremos aquí, policías de mierda. No me la conté que era... La concha de la lora. Que era una ambulancia, creo, ¿eh? Un bombero, al menos que venga un bombero, compa. Negociamos con los bomberos. Alguien que lo den a donde salieron, piché. Concha de tu madre. Si no... ¿Qué hago sin ver? Yo propongo... Que los ladrones sean los policías, los rehenes sean los ladrones, y los policías sean los rehenes. Me parece. Vos sos inteligente. ¿Cómo te llamás? Gracias. Fabrizio. Increíble, Fabrizio. ¿De qué parte de Italia sos? Cicilia. ¿Dónde queda eso, boludo? En Cicilia, en Cicilia. En Cicilia. ¿En qué parte? Ah, yo también conozco ahí, por lo de mi tía Cicilia. Mi tía Cicilia. ¿Vos sabés dónde queda eso? Sí, sí. Sí, cerca de mi tía Cicilia. ¿Sabés dónde queda Cicilia? ¿Dónde, dónde? La concha de tu madre. No. Sí. Es la tuya, ¿viste? ¿Italiana de mierda? ¿Y hace bastante calorcito, eh? No como acá. Oye, en cualquier momento me pongo una camperita porque... La calefacción, más o qué más o qué más, ¿eh? ¿Y si le robamos la ropa y nos la ponemos? ¿Lo desvestimos? Uy, se van a invertir los roles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Y eso tiro? Está buena esa, ¿eh? Uy, ¿y eso tiro? ¿Y eso tiro? ¿Me gusta? ¿Y eso tiro? Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Me gusta el arte. ¿Qué me gusta el arte? ¿A dónde vas? Sentadita, sentadita, querida. Ah, sí, me gusta. No la apunté, Jami, no. Ya no la apunté. Se cayó a un pozo y se consigue Titanic la gorda. Sí, muchas gracias. Ria Hues 533. A ver, ¿y no el cine? A ver, Gas. En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver, chica mala. ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas? ¿O quieres ver gotas? En mi casa hay una fuga de gas y de agua que lo que tú quieres ver. ¿Cómo era? ¿Me acuerdo? Güey, guacho, me hiciste recalentado. Vamos a dar uno tirón entre nosotros. ¿Ya fue el pintón? ¿Nos conocemos? Dale, mamacuevo. Dale, mamacueva. 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 Dale, mamacueva. Vamos a poner un poquito de vento con los rehenes. Mamacuevo. ¿Me puedo violentar un poco? Che, ¿ya pasaron 20 minutos, muchachos? Sí, pero una plata me la meto en el medio de los huevos. No, sí, sí, sí. Yo pude ahí sacar algo de tronque. Bueno, pero hay que boletear los rehenes, eso sí. No, ¿cómo? No, ¿cómo? Ah, viste, eran re buenas personas. ¿Cómo vamos a hacerle daño a esta gente? Son... Son gente del bien. Igual estaría como para chorrearle, no sé, la remera, compa, metí que ando en frío, la zapa ahí, no sé. Quedá chiquito. Capaz por las tetas te pasen, pero después... No, te está diciendo gordo, tetón, hijo de puta. ¿Yo que vos? ¿Vos querés que te mate? No, decíamos las mías, pero bueno. ¿Vos querés que te mate? Escuché la parte de hijo de puta, lo escuché todo. Mentira, viste, la remierda de acá me te púa. ¿Te querés morir? Sí o no. Depende de qué forma. Sí o no. Si es en brazo, en su brazo, bueno, acepto mi destino. No, bueno. No, bueno. Te está insultando, te está insultando. Te insultó, te insultó. Yo no digo nada, pero estaría para una lluvia de tiros. Es verdad, mata a las dos chicas, deja al italiano. ¿Y lo teo? Sí, mirá, no está mala la idea, che. ¿Arrancamos? No, ¿qué hace? Uy, estoy haciendo, estoy meditando. ¿Qué está pasando? A ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta, espera. ¡Ay! Espera, espera, espera. ¿Estás bien, querida? Te agarró como una hernia, te agarró una hernia ahí. Me dio un calambre, me dio un calambre. Ya estoy, ya estoy. Ahí está, ahora sí. Dale, agárrala. Dale, aprovechá. Hacé la pícara. En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver, chica mala. ¿Quiere ver gas o quiere ver gotas? ¿Quiere ver gas o quiere ver gotas? En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver, chica mala. Pucha, compa, venimos para acá vos. Chafer, chafer, apure el alma. No le apuntés, brother. Vos si le apuntás, tiene que ser siempre a la tetita. Bué, 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 bué. Bueno. Do, 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 do. ¿Te respetito? Yo soy DJ, señorita. Mire. Do, 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 do. ¿A ver, pelotudo? Pasame las cosas. Sí, ya. Eh, no la empujé, que es mi guacha. No. No, no lo voy a hacer aquí. Pasame un segundo. Ok. 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 En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver, chica mala. Ojo. ¿Qué? Ah, amigo, hay que hacerlo aquí, pero dice policía. Me está diciendo que la policía no quiere venir. ¿En serio? Me dice que la policía no quiere venir. Hay que hacerlo acá. What the fuck? No sé. Se apaga. Che, ¿qué onda con vos arrodillate? ¿No ve que está sacando un préstamo? Bueno, se ponía a defender. Che, vamos a hacer una cosa. Vamos a juntar a Teti. El que gana, le damos un tiro. Uy, yo la voy a hacer bien. Suerte para mí. Chocolate de agobal. Teti. Uy, listo. Nos vemos. El padrino. No. A ver, tomá. Inténtalo vos, a ver qué te dicen. Tomá, tomá, tomá. ¿Yo? Sí, no sé. Pará. ¿Sigue todo sin nadie ahí? Sí, sí. Quédate quieto. Mamma mía. Hola, mi amor. No, no. No se puede. ¿Qué te dice? Nada. ¿Qué te dice el que está adentro ahí? Bueno, andamos. Me había dicho que no estaba disponible lo... No. ¿Viste? Bueno, prepárense que volamos. ¿Qué hay en la bomba acá? Sí, sí. Ay, la concha de la lora. Una vez que una persona quiere dejar de trabajar y quiere hacer las cosas bien, loco. No me sirve con mi empleo de taxista. ¿Qué casualidad que se me quedó el auto? ¿Se te quedó el auto? Bueno, yo la llevo. ¿Sabés a dónde? Hacia el más allá, bitch. ¡No! ¡No! A ver. ¿Viste esta hora? Ay, tengo miedo. No. Ya fue, boleteamos los reyes y nos vamos, dale. No, 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 tengo miedo. Trae a la vela, trae a la vela. Estoy recalvado. Uy, pará, pará. No, yo me voy, ¿eh? Yo puedo matar a mil policías, a mil pandilleros, pero jamás puedo contra el monstruo del armario, muchachos. Así que... Si hay oscuridad, me voy. Bueno. Disculpe, la boleta. Sí, pero ya no hay luz, ¿eh? Ya no hay luz, ¿eh? Señorita rubia... Pará, pará, pará. Si no hay luz... No, 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 pensé que se podía. No pasa nada. Movimiento, gente. Lo que están en el banco. Movimiento. Venga la vela, que el italiano lo sopla. Listo, bueno, nos vamos, nos vamos. Movimiento, movimiento, movimiento. Vamos, 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 vamos. Listo. Muchachos. Se quedan acá, que están todos atados, ¿eh? Hasta que lo vengan a desatar. Chau, señor. Están todos atados, ¿eh? Así que se quedan acá. Háganlo igual para tener... Para que... Para simular todo. ¿Evitariano? Vamos, vamos, vamos. Use los dientes, ya que ve. Porque está toda la luz... Ah, ahí volvió la luz. Listo, listo. No dije nada. Concha de su madre, compañero. Siempre lo mismo. Esperá media hora más y hacemos vuelta. No se va a poder, compá. Hágan simulacro igual, hágan simulacro igual. Vamos a practicarlo, boludo. A ver cómo saldría. Para hacerlo después. Sí, sí, huevón. Boleteate, mamá, huevo. Bueno, si lo vas a hacer no es por aquí, ¿eh? Pero no lo iba a hacer igual. ¿Qué? ¿Dicen de hacerlo posta? Para mí no. No, después lo hacemos, después lo hacemos. Bueno, nos vamos. ¿Qué pasa, amigo? Vamos a poner la ropa, pará, que me voy a poner la ropa, metí acá. Quietito, 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 quietito. Se bajan, se bajan, se bajan, se bajan. Se bajan de la moto. Tranquilo, 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 compañero. La mano arriba, la mano arriba. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Hola, chau, 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 chau. Ah, muchacho. Bueno, para esto podrías apagar un poco tu radio vos, orina. Ah, ahí está, ahí está. Vamos, por eso, 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 eso. Vamos, 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 vamos. Ahora más, cara, más, cara, lobo. Lobo, po. Que adelante uno, que adelante uno. Dale, apure, que va re rápido esa mierda. Voló a la derecha en la comisaría. Uh, el verdadero misil. Voló a la derecha de vuelta para la plaza. Lo cortamos, lo cortamos otro. Bien, 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 bien. Lo embosco. Lo embosco, decía. ¿Qué lado? ¿Para qué lado? ¿Me salgo a la radio o entro? No entende ya. Eh, que te salga 15 segundos y... Anda por la izquierda, anda por la izquierda, anda por la izquierda, anda por la izquierda. Ya me salí, ya me salí. Lo voy a cortar. Che, no lo veo, pase Nubi, pase Nubi. Bueno, y vaya, pues, si se escapó, no sé. Ahí está, si se... Ahí se te salió. Autopista, 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 autopista. Compañeros, me hablaron esta gente de ayer, eh. Se metió en el túnel, se metió en el túnel, se metió en el túnel, se metió en el túnel. Eh, me tapo los oídos para no escucharte tan bien, eh, entonces. Ah, sí, 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 tapate la concha de tu madre. Le piché la rueda, le piché la rueda. Bueno, va, 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 va. Túnel, adelante uno, adelante uno. ¿Están adentro del túnel? Están adentro del túnel, están adentro del túnel. Rueda pichada, rueda pichada. Rueda pichada, rueda pichada. Aquí va, ¿seguí, seguí, seguí, derecho? ¿Por la entrada o por la salida del túnel? Sí, sí, por la entrada, por la entrada. Yo no estoy en la radio, no puedo escuchar una chota. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra vos, estás manejando. No, a la radio, digo. ¿Está bien? Ey. ¿Cuál era, la 45.0? 40.5. Los tenemos acá, ¿eh? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es acá? ¿Dónde es acá? ¡Hijo de puta, hablen! Ah, aquí. ¿Alguien se la doy? Ah, bueno, bueno. Dale, dale el casco. No, hombre, no, no. Rade, no, hombre, Rade. Hay viento aquí, mucha gente. Nosotros. Fuimos. Vente, compañero. Suban conmigo. Alguno suba conmigo. Dale, dale. No tiene nada, no tiene nada. Le acaban de robar también, le acaban de robar. ¿Te entregó eso, te entregó? Quítale. No tiene nada. Dale, papá. ¿Me puedo ir, me puedo ir? Me voy. Pará, pará, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Por qué no? ¿Le quitaron el celu, muchachos? ¿Le quitaron el celu? Aquí tiene todo tipo de comunicación a estos dos, ¿no? Aquí tiene una cara de malandro. Disculpe, ¿usted está hablando en serio? No, estoy haciendo un chistecito, señorita. Bueno, sí, entiendo. Perfecto. Tiene como cara de payaso, supongo. Sí, sí. Sí, sí. Por la cantarilla dicen que anda el payaso. Usted tenga cuidado porque le puedo olfatear el culo. ¿Pero igual? Ya está, Rey. No, che, no me pone nada. Ya está, no, 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 no. ¿Qué hice? ¿Qué? Que si le arreglaban la moto. ¡Oh, verá, chao, verá, chao, verá, chao, 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 chao! ¡Qué aburrido, loco! ¡Qué policías cagones! ¡Arré que están en cualquiera! ¿Muchachos están acá o no? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? Sí, sí, estamos acá. Porque nadie habló. Pregunté 80.000 veces. ¿Me escuchan piola? Sí, sí. Pasa que vos creo que te habías cambiado frecuencia y nadie se cambió. No, no, no me cambié. Yo solamente había dicho a ella que apague un rato la radio porque le quería decir algo importante a usted. Ah, ok. Ché, vamos a seguir robando. ¿A dónde vamos? Vamos, vamos. Tengo que conseguir un fierro de cheto. La salida del puente, la salida del puente, lleganse, 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 me siguen, me siguen, la salida del puente. Uy, llame, llame, yo no sé cuál es ese. La salida del puente, boludo, que es el puente, 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 maldito. La salida de la mierda es donde están todos. Uy, acá hay una camioneta azul a toda velocidad. Marga, si eso para ti es un puente, mamá, boludo, estás bien loco. Marico, la salida va a un puente, marico. Che, pasen alguna gubia, así nos juntamos todos en el mismo lugar porque estamos todos separados. ¿Te están siguiendo? Voy para el hospital, marico, o sea, ¿saben llegar al frente del hospital? Bueno, es al frente del hospital, me voy a caer, tiro al frente del hospital. Y ya, ya, ya. Sigue, sigue, sigue. Sigue para el hospital, siguen para el hospital, estamos bien. Sigue, listo, listo. O veracha, 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 o veracha. ¿Qué color es el vehículo sospechoso? Diga toda esa... El azul y el tipo va... Yo la vi, yo la vi. Igual que el que robamos, igual que el que robamos. Ahí lo vimos, está acá en la contender. Lo vi, lo vi, lo vi, está acá en la contender. Se está yendo por atrás del cubo, está dando la vuelta, está yendo de nuevo al hospital, eh, para el lado del hospital. Está pasando por el barcito ese, eh. ¿Le pinchó? Tenga la contender azul, contender azul, contender azul, contender azul. Vamos toda la contender azul, le pinchamos, está por el garaje central, se fue. Por la puerta de los pie, por la puerta de los pie. Sí, lo ha hecho por los pie. Lo traemos, lo traemos, pinchale, pinkale la rueda, pinchale, 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 pinchale. A pinchar, a pinchar, a pinchar. Yo no llego, eh. Está tirando, está tirando, está tirando, a ojo. Ey, ¿cómo tiran para atrás? ¿Cómo tiran para atrás? Se chocó, se chocó, se chocó. Frenó, 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 se frenó, se frenó. Bajaron. Pinché, pinché una Le pinché una Me están disparando de atrás Uno de blanco Está acá derecho Acá derecho está la contender, eh Derecho mío Dale, se dice Nos pincharon la rueda No vi quién, boludo ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenemos la rueda pinchada Y sigue la contender por acá Uh, me persigue una moto blanca, eh El de la contender está muerto El de la contender está muerto Ah, perfecto, perfecto La moto blanca esa Se fue para el lado de la contender Argumento, ¿dónde está argumento? Tengo una rueda pinchada Tengo una rueda pinchada Y hay una persona de celeste, eh Voy a seguir con una moto pinchada Ahí está, ahí está Bájate, bájate, bájate No, no te subas No, no te subas No, no, no Tranqui, tranqui Estoy reparando Sí, sí No ¿Tenés pistola? Sí, sí, tranqui Uy, esto es Vuelve la moto blanca Vuelve la moto blanca, eh ¿Tenés botiquín? Sí, sí Pásamelo Pásamelo y... Uy, pero apurate, eh No tengo paz, amigo La moto, madre Se fue para la moto Se fue para la moto Sí, la vi, la vi a la moto La vi a la moto ¿A dónde fue la moto? ¿La vieron? Me parece que fue para... Che, cambien frecuencia Para el mecánico ¿Por? Ah, ok ¿Alguien? ¿Estamos todos? ¿No? 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 ¿Cómo que uno ha tirado? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿A dónde está ese que está tirado? ¿A quién abatieron de nosotros? Creo que nadie ¿Estamos todos? Estamos todos ¿Y no contesta Francesco Virgolini? Lo estoy llevando Lo estoy llevando Acá Ah, bueno, listo Estamos todos Vamos donde abatimos a uno ¿Esto no es el carajo? ¿Eso no es? ¿Eso no es? ¿Eso no es? ¿Eso no es? El de blanco Sí, ese soy yo Ah, no, no, no Casi lo hacemos pollo ¿En qué momento Se puso el blanco? Lo estoy llevando Al otro pelotón ¿Este? Ah, cayó Cayó argumento Uy, argumento Pará, y el otro El otro boludo Hay uno que cayó Ahí, está Está el MS Amenazalo para que lo cure Sin quitarle la máscara Pero no tengo fierro Yo, boludo Ah, no, igual no le puedo Está la moto blanca De nuevo Se dejó la moto blanca Se le dio la moto blanca Se le dio la moto blanca Se le dio la moto blanca Desde aquí no vas a llegar Desde aquí no vas a llegar Desde aquí no llegas Acá, acá, acá Me la conté ¿Qué tal, bro? Fuimos, fuimos, fuimos Le di un par de tiros, eh Guarda, guarda, guarda Dale, sube, sube, sube Moto blanca Moto blanca de nuevo Están de negro y de rojo Y de enero Pónchale, pónchale, pónchale Dale, le pegué Le pegué Le pegué a los dos A los dos le pegué Yo también, yo también Nos pincharon, nos pincharon Nos pincharon Uy, chocaron, ¿no? Con la nieve O sea, que vengo Como puta madre Ey, ey, porque me disparan La poli, la poli What the fuck Te veo sin máscara, compa What? Te vi sin máscara, amigo ¿Qué carajo? Te vi pelado, boludo No me la corté Ahora sí viene la poli Ahora sí, ¿no? No No Ahora sí viene, maldita sea Ahí está un tiro Ahí está la poli, pendiente Bueno, nos fuimos Cuidado, cuidado Cualquier cosa manden Ubi Rápido, eh Ahora sí llegó la policía, weón Qué estúpido Ah, que sí llega la policía Claro, como estilo Ustedes, marico Que sí llegan, marico ¿Alguien vio para dónde fueron esos putos? Estaban alrededor de aquí De seguro van a buscar a alguien Algunos de los abatidos de ellos Es verdad Había un abatido de ellos en el primer lugar ¿Por qué no vamos a ese lugar? Ya no está ¿Seguro? Sí, sí, alguien lo recogió ¿Y dónde está el argumento? Caído ¿Lo vieron dónde? ¿Dónde? Ojo porque... Negativo Cholo, ¿vos estás en el hospital? No, 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 estoy acá con... Con el compa Uy, acá había una moto negra Veo una moto negra en el garaje ¿Dónde estábamos, eh? Patrulla dando vueltas, patrulla dando vueltas Nos pasaron por al lado Nosotros estamos caminando como normales Hay dos, hay dos en el garaje ¿Eran eso? ¿Eran eso? No, 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 no Ah, ok, ok Estaba de negro y uno de blanco Arriba de una moto Veo un auto ahora, eh No, no, tranqui Tengo que falsar arma ¿Qué hacemos entonces? Si se escaparon Me voy a llevarlo al hospital Voy como... Como civil Dale Uy, poli, poli Uy, poli, poli Corre, corre Igual no vine para este lado Pero corre Aviso Que estamos sin moto El lobo Y molini Hay muchísima policía aquí, eh Ojo Váyanse para el coño ustedes Ok, ¿por qué no nos ponemos la ropa Y nos sacamos la máscara? Dale ¿Nos cambiamos? Sí, sí Sotamos la ropa ya Sí, porque ya con la poli Ya no pinta Boludo Pinta hacer el fleca ahora ¿Pinta hacer el fleca? Bien Se van a tirar la secuencia Ya por lo visto Como que hay clima Con los malditos mamagos Estos por aquí Sapos de mierda Che, ¿y se puede robar dos veces? ¿Un fleca? Si no Hacemos otro O sea No el mismo Pero otro ¿Se puede? En teoría No lo hicieron, eh Así que Si no No lo hicimos No lo hicimos No lo hicimos No lo hicimos Ok, ok ¿Seguro que no lo hicimos? ¿Tan seguro? Sí Si no agarraste la plata No lo hiciste Si no lo agarraste Exactamente Y La persona que Que tiene las herramientas ahí Que consulte bien Aprovechando que Que anda por ahí Fran En la satelital Oye como es el beta ahí Mira literario Ven acá A la izquierda Ven acá Necesito que arreglas esto Che, andamos con máscara ¿Segura? Y sí, boludo Estás en la misma moto Con la matrícula No, no, no Te pueden ver Con la moto Con la matrícula Con todo eso Ponete la máscara Te estoy hablando Te están hablando ¿Dónde estás? Eh, esperá Eh, están acá Están acá Los agarró la poli A los que los tiroteamos ¿Eh? Corta ya Ya perdieron ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el pink case Es increíble Ok, subí, subí De bueno, cerro por favor Nada, la poli Los agarró En las mismas motos Subí aquí a la izquierda Literaria, ¿me escuchás? Poyanse de patrólado Si andan por ahí Literaria Eh, échate para atrás Para el pink Para el motel rosa Vamos para allá Vamos para allá Seguir hecho Seguir hecho ¿Y este quién es? Sí, sí, seguir hecho Seguir hecho Eh, ¿estamos llegando? ¿A dónde voy? No te veo Estamos esperando por Para acá, vente Ah, mírale A la derecha Ahí está Busqué maneras de montarse En la película Otra vez para la vaina Si lo van a hacer Estoy tratando de reparar Uy, el de rosa El de rosa pasó por acá De frente, ¿eh? El moto Pero olvídate de esa gente Calmate, calmate Bórrate de esa gente Vamos a robar el banco Perfecto, dale Pero si te vienen a tirotear Entonces te matan ¿Y qué? Tarado Hay que estar a la defensiva Igual Repárale el coso este No, no puedo reparar esto Acá nomás Enfrente de todo con máscara Dice, dice que no Que no ¿Qué onda con argumento? Bueno, ya fue Vamos al estacionamiento Más cercano Agarramos algún auto Que luqueemos por ahí Sí, ya sé que me veo la cara, gente Pero ya fue O sea, si estamos robando Un fleca con la mina Obviamente que está ¿No quiere que lo cargue? Me va a ver la cara Yo lo cargo Si lo llevamos Enfrente nuestro Creo que puede Upa ¿Qué hacemos acá, muchachos? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá, boludo? Estamos en consecuencia Enfrente de la poli ¿Qué carajo? Otro fleca podemos hacer es este Una moto ¿Librario? Ey, si hacemos el de pin con la policía acá enfrente No tienen excusa Sí, 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 sí También estaría ahí Y lo único que hacemos es lo mismo El mismo escata Ok, bueno Pero métanse ¿Cómo se dice? Pónganse Posiciónense Una vez que estén todos posicionados Con todos los vehículos En donde tienen que estar Bueno, yo te pido un mecánico Para que arregles la van esta Porque si no No te van con que bloquear Pero Y de hecho Escuchame un segundo ¿Y el que abatieron de nosotros? Buscando a rehén Lo llevaron al hospital Están ayudando a pie Con mi compadre Por aquí Pará, pará ¿Y dónde está ¿Dónde está el compañero nuestro? Lo importante es el choleo Con argumento Que no sé en dónde están Sí, argumento Están en el hospital Y por eso apagaron la radio Ah, creo que lo iban ya No a llevar al hospital Che, pero ¿no le quitaron el arma A esos que lo robaron? No, nunca frenamos a agarrarlos No, no Sí, los agarraron en el En el túnel Ah, sí Uno solo tenía arma Tengo entendido Y lo agarró Francesco Virolini Ok Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Se posicionan? Gasolina Gasolina, literal Nosotros tenemos que agarrar un vehículo Y estamos Las motos están ahí Así que No tenés gasolina Que expliquen que la moto Estén donde tenía que estar ¿Eh? ¿Me escuchás? No tenés gasolina Sí, sí Voy Estoy hablando por radio La puta que me parió Bueno, ya Estuvimos un tiroteo Estábamos robando un fleca Con una idea que dijiste vos Así que ¿Sos consciente de que me viste la cara también o no? Sí, pero ya me hago la boluda ¿Cómo? Sí, pero me hago la boluda Si querés No, no, no Tranqui No hace falta que te haga la boluda O sea, si tuvimos la confianza con vos Para que Confiar en vos Y ponernos todo en riesgo Por robar un fleca Con un plan que parece bueno Que no te muestres la cara también Sería medio Medio raro Así que ya está Está todo bien Pero espero que trabajes con nosotros Posta Y no nos traicioné en ningún momento No, no, no Para nada Antes de dar información de ustedes ¿Literario? ¿En serio me veías sin Pelado vos? Sí, sin máscara y pelado Amigo, yo te empecé a disparar Encima con un bate en la mano Dije, este no es mío Sí, sí El bate lo tenía por las dos Porque no tengo arma Pero no, no Estaba con máscara Ahí te marqué Metiste una igual Pero bueno Sí, sí A vos y creo que hasta Hasta el otro le di también Ah, no Creo que el otro era de ese igual Las motos están en posiciones Eso está todo acá allá Listo Solo faltarían los rehenes Ah, y falta el compañero Nuestro, boludo Falta Sí, sí, sí Faltan argumentos Y falta también El Cholo Simeone Ah, pero lo va a llevar igual Tiene los labios tan bonitos Yo sigo esperando Mecánico A Tibu le pegué ¿No? ¿Por qué a Tibu lo veía de negro? Si estaba de blanco O sea, si me bugeó todo ahí A Salchi lo vi pelado Eso es verdad No se le cargó la máscara Tengan cuidado con el máscara De coso, eh Del Bayer Que parece que de lejos es calvo ¿Vamos con lo mismo? ¿Con esto mismo? Hay que primero chequear Si tienen todo Ya listo la van Las dos motos BF Y sí Podemos ir con esto mismo Es que la policía No nos vio en ningún momento No, exactamente Y esto es robado No importa Exacto Te conté que Mi papá es argentino Soy francesa Pero aprendí español Cuando viví en la villa Con mi tía Entonces, ¿qué onda? Me gusta esa Doble personalidad Tipo, cuando estás Con máscara Sos puta Y sin máscara también Tira Cuando estás con máscara Sos argentina Y cuando estás Sin máscara francesa ¿O no? No me la conté Que te enojaste, bro Voy, 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 voy No me la conté Que se ofendió Ahora le voy a dar un tío Y la voy a decir ¿Me escuchás? ¿Agua? Dijo que sí, eh Ah, bueno, bueno Así me gusta Muchacho Puta, pero no te hará Sí, literario Ajá ¿Cuál entonces? Porque no podemos ir al mismo Me parece ¿Pero vos pudiste Robarlo o no? Que no Vayan, vayan Que no No hicieron nada A la final Perfecto, perfecto Vamos a ese Entonces lo único Que habría que hacer Es esperar a A este sujeto Llamado Argumento Sí Y al Cholo Podemos intentar Es el del El del Pink Sí, sí Ahora está lleno De zapos Así que guarda ¿Te podría desconectar un toquecito de la radio? Dale, dale Hola, hola, hola Muchachos ¿Estás ready, guacho? Está ready, listo Agarrate una moto Y ya estamos todos en posición Para volver a intentarlo, eh ¿Me escuchás? Listo, listo ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás o no me escuchás? Claro, mi rey, mi primito ¿Me escuchás? Listo Estamos rey Buscate una moto Listo Estamos todos en posición Te estábamos esperando a vos y al otro Dale Adiós Eh, a ver Uy, pará, pará No te conectes todavía Concha de mi madre No, no, no Muchachos ¿Pueden hablar todos? Sí Sí, por nuestra parte Ok, lo que quería decir Era Que la gente esta Que ya me pasó los precios Y nada Tengo toda la cuestión Le dije que nos espere Porque estábamos en una secuencia Pero después le aviso todo Ok ¿No puede gustar esa mamá? ¿Cómo estás, capo? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Levantame la manito Que te regalaste Pará que se regaló un Gil Eh, vení Shh, callate 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 No, no Pará Todavía no Necesito dinero Por favor Para recoger Para meterle De esa salida A mi auto Y soy pobre Joder ¿Qué se regaló? No, si de por sí No podía cargar Eh, cierre el auto Ahí, está atado Pero le dejé la llave en la mano Cierre el auto Y se la quito Vale, muchas gracias Tengo el primero Tengo el primero Vino con la mano abierta A decir Por favor, secuéstrame Listo, dale, dale Apurate, apurate Tanto vas a tardar Subite a la moto Subite a la moto A la moto que está allá ¿Vos ya tenés la camioneta arreglada? Yo coopero, señor Yo coopero Va, subite al auto Subite al auto Subite al auto Mirá, ni lo cerraste Mentiroso de mierda Señor Es que no funciona Mi cabe Acá tengo Acá tengo uno, eh Anda, anda para allá ¿Qué haces? ¿Lo vas a llevar para allá? Sí, sí Ah, bueno Me secuestran Y en mi propio carro Sí Vení No hay presupuesto ¿Verdad, señor? Los vecinos son parceros míos Pero no dicen nada No son sapos Son todos putos los vecinos Sí, yo sé ¿Y eso? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo se va a regalar así Ante una persona enmascarada? ¿Usted se acerca siempre Que vea alguien enmascarado A preguntarle Si los secuestran, por favor? Es que yo no le vi Y yo quería que me prestara usted dinero Para recargar gasolina Uy, te salió al revés, compa Joder Señor, pero si me va a prestar el dinero Después de esto, ¿no? Obvio, caballero ¿Cómo no te voy a prestar dinero? Te voy a dar dinero Te voy a dar una pistola Te voy a dar un bate Y te voy a dar amor, compresión y ternura Porque cuando estés conmigo Nadie te va a hacer daño ¿Sabés, bebé? Muchas gracias, señor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Subite porque te rompo el orto Dale, subite, subite No me vas a romperte el cráneo No, señor No, por favor Sí, ¿qué vas a hacer? Che, no sé ¿Qué hacíamos acá? ¿Por qué paraste acá? ¿No vas a querer ir este? ¿A cuál vas a ir? Dijeron que el otro No estoy en la frecuencia ¿Puedo entrar? Ah, metete, metete Sí, sí, sí Entra, 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 entra Señor, ahora ya se está descomponiendo mi auto Che, estamos en uno ya Seguro que vamos a ese de... 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 A la mente perversa Nosotros estamos aquí Señor Bajate, bajate, bajate Bajate Bajate, bajate Dale, compita Bajate Bajate Dale, entra Pues decidme eso Me dicen que bajes del coche Pero... Dale, entra Pero lo hacemos... Eh, le voy a violar ¿Viste pelotudo, te ató? Dale, agachate ¿Qué? ¿Lo querés hacer acá, compañera? ¿Segura? Agachate Y chupala Que la tengo bien grande Bueno, muchachos Estamos toda acá ya, eh Pero por aquí la entiendo Por favor Pero mirá que es otro No, es otro, es otro ¿Qué haces? ¿Dónde es? Tenemos bien Sí, te pasó Señorito, usted tiene pija Pero traigan, traigan Traigan cosas, traigan a dos más Eh, vos tenés todo, ¿no? ¿Dos renes más? Te lo pasé, te lo pasé Sí, sí, dos más Pará que estamos Lo den una misma moto ¿Vos dónde querés que salga un renes? Bueno, arrógate cualquier cosa Y vení Eh, vos El del casquito rosa No hagan nada todavía Porque no puedo llegar después, eh Si hay uno donado acá, ese, ¿eh? ¿Lo viste? Tranqui, tranqui Todavía no empezamos Pero tenés... Me confirmame si tenés todo encima ¿Cómo? Confirmame si tenés todo encima Todo, señorita Todo, señorita Todo Señorita A usted no le veo mucho Pero tiene bonitos ojos, señorita Pará, pará Quédate acá que no te vea nadie Si entra alguien a querer sacar plata ¡Pum! Ren Quiere que me vaya más para atrás O más para atrás Veníte, veníte, veníte Aquí, en la puertita Pero no me hagan nada Agachadito en la puertita Aquí, aquí, dale La gorra, la gorra, la gorra Bien, bien Bonitos ojos, señorita Escóndete, escóndete Dale, échalo, Simeone Para atrás, para atrás, para atrás La poli, la poli está acá, eh ¿En serio, amigo? Sí, sí No me la conté ¿Cómo llegó la poli? No sé cómo llegó literal Porque estamos escondidos Pero todavía no, no Bueno, me chupo un huevo Traigo a los reanes y ya está Y los meten Si no les meten un tiro Señor, que sepa que yo no traigo No, no los vea Que no los vea Porque no hay No hay cosa Por acá pasó uno Por acá pasó uno Los llevamos, que cheto Es que les dije que esos vecinos eran unos putos Sí, la ropa Desnudate Sí o no, sí o no Atrás, boludo, no lo viste Ah, sí, lo vi Mínimo uno más Uy, esto no sé si va a salir piola por apurarnos y cambiar el plan principal Ojo, que esas alarmas del banco se disparan cuando es algo raro, eh Eh, vos tenés balas encima Daste todas, boludo Uy, no Señor de la máscara del rinoceronte ¿Alguien puede... Misión? Señor de la máscara del rinoceronte Yendo, 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 ahorita ¿Estamos? Listo, vamos Joder, no, escucha Señor del casco rosa ¿Qué pasa, señor de la bandana roja? ¡Cállate, cállate! Muy bonita es su novia, señor Qué nubio, boludo, si este es re puto ¿Y este que está en la puerta? Uh, what the fuck ¿Están actuando los...? Eh, ya la policía está aquí Yo quiero que... René y que los dejen pasar porque si no le meten un tiro al René Así es corta Exacto, para, para Vení, vení No me dejo la cabeza, no me dejo nada Vamos, para adentro, dale Dale Para adentro, para adentro, para adentro Ey, 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 ey Quietito porque le huele la cabeza a este también Quietito porque le huele la cabeza a este también Bueno, chupazo, ¿no? Porque yo me quedé afuera, boludo Compañero de trabajo, ¿qué haces aquí? ¿Qué apuntás? ¿Qué apuntás? ¿Vos querés que yo le huele la cabeza a los dos Renés? Yo no te estoy apuntando, policía Ey, deje entrar al que está entrando con el... Ahí está, listo, pillo Listo Señor policía, no pongas sus sucias manos en el coche Muchachos, los dos de rodilla, por favor Ustedes dos, de rodilla, vamos Pero nos falta un Ren, ¿no? Vamos, vamos Es lo que conseguí No importa, dale, tranqui, tranqui ¿Todos están en posición? Compañero, no podemos dejar ese empleo Chicos, los de abajo, ¿están en posición? Che, a ver si acá se puede Los del punto B, ¿están en posición? ¡Hablen, hablen, hablen! Ey, lo seguí Tío, todo tranquilo por aquí Ok Concha de tu madre Hay que acomodar las motos Hay mucha luz ¡La puta que te parió! Tú, prende la máscara roja ¿Qué pasó? Mata a mi compañero, por favor Te pago 100.000 No, no Concha de su madre Che, igual, ¿sabés qué puede ser? 200.000 Que alguien cierre ojito Y vuelva a abrir Y se fije acá, mirá, permiso No creo que sea eso Para mí sí, ¿eh? Pero hacelo vos No, tranqui, tranqui, yo lo hago Mirá, mirá ¿Vos ya no lo hiciste ninguna vez en el anterior? ¿No lo hiciste? ¿Se asegura que no lo hiciste? ¿No lo intentaste con esta puerta? Arrancaste acá, ¿no? ¿Arrancaste acá? Sí, sí, pero ¿Lo hiciste en esta puerta en el anterior? ¿En la puertita? Sí, se arranca en la de madera Si lo hiciste está bien Pero si lo hiciste ya lo intentaste Y te lo rechazó Bueno, que lo haga este entonces Que lo haga el Simeone No, no, que lo haga Simeone Que lo haga Simeone Pasale las cosas, pasale las cosas Simeone ¿Cuál es el nombre, señor? Fijate Fijate ahí No, vení acá, acá, acá Simeone, Simeone Fijate en esta puerta ¿Te aparece algo? ¿Lees algo ahí En el cartelito de seguridad? ¿Nada? No veo ningún cartelito ¿Y nunca viste ni un cartelito hoy tampoco? En el anterior Ah, entonces tenés que pestañear Tenés que pestañear No, 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 no Sí, sí ¿Pestañear? ¿Pestañear? Bueno, hazlo, dale Te esperamos Te esperamos acá Te esperamos acá Sí, sí, sí Ya lo intentó Y lo rechazó Tiene que intentar de nuevo Avísame para Para la negociación Si quieres Ok, ok Todavía no Da inédica Uy, para que yo le hice pestañear a él Tiene que haber pestañeado yo Me parece que entro más rápido La puta madre Eh, vení para acá, ahí ¿A quién le decís? Correme, Sautito, ahí, por favor El rojo Sácalo de ahí ¿Me das un rein por sacarte el auto? Ja, ja, ja No lo saques entonces, boludo Déjalo ahí Mejor para mí Pueblo, te dejo ahí Agro, fue de expresión Pueblo, te dejo ahí Pueblo, te dejo ahí Pueblo, te dejo ahí Poliputo Vení para acá, Sautine Se repuro Se repuro No para Morre de mano Sautine, vení ¿Quién dijo eso? ¿Quién me siguió el temita? Yo me estoy Che, ¿puede ser que sean hermanos gemelos ustedes dos? No No, sí, igual, boludo ¿Qué onda tú? Yo soy más guapo Él está horrible No jodas, por favor Son gemelos Los gemelos Yo hago caso a todos ¿Me escuchás o no? Vení Te escucho, ahora sí Me suicido, eh Hago que me mate ¿Qué? Venga Uno que soy que me cate viendo los renes Literal Pero vení vos Vení vos conmigo Ey, ojo lo que hacen, eh Que esta Me está insultando mi compañero Le doy 100.000 Si le mete un tiro entre ceja y ceja ¿100.000? ¿Vos estás consciente Que si no me dan esos 100.000 Me cojo a tu papá y a tu mamá En un tiro sensual Estaría bien Estaría bien No para, morré de mano No como vos No como vos A ver cuánto crema hay Tres polis Todo derecho, todo derecho Es todo derecho Seguí todo derecho Ya vas a ver los montos Sí, sí, tranqui Yo no sé dónde es No, recordá Recordá que Este Uno de ustedes Va a seguir derecho ¿Te acordás? Claro, exacto Yo freno, lo dejo al otro Y sigo del otro Claro Madre mía Señor Señor Atracador Métale un tiro Por favor Ya vos Ya mete un tiro Solo al otro rato Madre mía Ah, la mierda ¿Para qué? ¿Quién se comunica conmigo? Uh, ¿quién se comunica con usted? No me la conté Ey, oficial Ojo con mirarle el culo a la señorita Lo único que le digo Ojito Ojito a piojito Yo me comunico con usted caballero ¿Qué necesitas saber? No sé, coménteme ¿A qué se debe tanto quilombo? ¿Qué pasó? ¿Todo gay? Le comento, le comento Estamos teniendo una fiesta gay Homosexual Si se quiere unir a nosotros Se tiene que quitar la ropa Entonces si no es homosexual No puede estar acá Suena atentador a la oferta Pero no, señorita ¿Cómo que no? ¿Usted está viendo ese mismísimo Gilberto Culitini Quise decir Que tiene acá la señorita? Para nada Aún no he mirado Ah, no he mirado ¿Y entonces por qué Tiene la mirada para abajo Apuntando a sus bellas nalgas? No, negativo Yo lo estoy mirando A usted Usted me habla Ah, la mierda O sea, que se saltó la ficha De trolazo Eso es lo que está queriendo decir Usted Oficial Respetable Honorable Y gentil Para nada, caballero Che, gente No hace falta que pongamos De moto en un fleca Tipo, no estoy nervioso La onda Si estoy escapando Puede ser Decime si yo tengo Todo listo Si me comunico aquí Con el oficial Pasa Que falta un compa Que vos sabés Y yo la de Ah, ahí está Che, ¿y ahora? ¿Y ahora? No puedo, no puedo ¿No? No puedo Señores Tranquila, tranquila, tranquila Yo me encargo Tranquila, escapa Ok, ok Encargate, encargate Literal, eh Tipo ahí como ¿A qué más le ponemos manteca? Usa el poler Otra vez estaba viendo Un video de la manteca Señor ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! Bueno, chiquita Cuéntame ¿Cómo me puedo dirigir a usted? Usted se puede dirigir a mí Como la diosa más hermosa De todo el universo entero Me dan un tiro Ok, ahora al parecer Es muy largo Le llamo a la señorita ¿De acuerdo? De mano Bueno Che, ¿por qué Discord? Ok Ok, cuénteme ¿Qué quiere? ¿De mí? ¿Mi número no se lo diga? ¿Qué quiere de una simple señorita Como ella? 10.00 ¿Está el zorro en el chat? Upa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, tiraron la Iu, iu, iu Color homero cinso, ¿no? Bueno, señorita De forma de usted Simplemente quiero Las dos personas Están ahí arrodilladas ¿A estas? ¿De aquí? Sí, son tuyas, claramente No sé si... Y nosotros queremos Un millón de dólares Compañero Pero se complica Bueno, oferta Yo también quiero un millón No, yo he quedado dos entonces Porque siempre tengo que ser Un poco más que los policías Hijos de puta Bueno Pero como yo quiero uno A mí se me compre antes Creo yo No ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Si voy caminando por la calle Y... ¡Pup! Una cruz en el piso Cabo, cabo, cabo Que había un cofre ¿Cuánto había dentro? Dos pesos Sí, sí ¿Queriste que iba a decir dos millones? No, tanta suerte no tengo, rey ¡Oh, oh, 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 oh! Si me disculpa Puedes seguir hablando con la señorita Bueno, a ver, caballero Entonces usted quiere a los dos El chabón quería decir Me lo voy a decir ¿Qué me ofrece? Digamos usted que pide No pasa nada Ah, no me va a ofrecer nada Bueno, yo le pido Por un REN Salida limpia Sin pincho ni vaya Y por el otro 800.920 Mississipis Es buena oferta Yo, si quiere Bueno, la primera opción se la doy La segunda, bueno Y a todo esto ¿Por qué dos polis para nosotros? Si somos re pelotudos ¿Quiere más? No, quiero menos, por favor ¿Usted no más? Ah, yo no más Pero me llevan con ustedes Ustedes sin armas He posado los cuatro No, no, vamos a hacer una cosa Yo te voy a dar mi pistola Y la de ella Para que vos tengas un arma En cada mano Nosotros vamos a estar corriendo Nos pinchamos nuestras Pepe a ruedas A ver si así nos pueden agarrar ¿Qué les parece esa ventaja? No sé Puta, qué ofertón ¿Tengo dos? No, dos Ah, pero porque me da dos pistolas Ah, porque la tercera La tiene en el orto, oficial Si quiere jalar el gatillo Se comunica con mi compañero Lo que le comentaba Su oferta No me parece mala, la verdad Pero le puedo hacer Una contraoferta En este caso Claro, dígame Mirá Discord Dice el zorro Ah, zorro Me hablaste al Discord La primera opción Que me dijo Termino el rol Y veo La segunda oferta 800, no sé cuántos Mil, Mississippi Yo le daría 20 Pero Bueno, dos ruedas pinchadas Y uno en cada moto Y los ototos andando ¿Qué les parece? No, 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 no No me gusta su contraoferta Le hago una contraoferta mejor Le bajo los 800 ¡Nee! ¡Nee! ¿Qué? ¡Necca de mierda! Me está acelerando Porque nos llevamos un millón Te damos la reguacha ¡Sí! ¡Baila! ¡Ey! ¡Baila! ¡Ey! ¡Tatatata! Zorro, le mandate el mismo mensaje Al compa ¡Ey! Y el zorro se tiró ¡Lala! ¡Tapá! ¿Viste que se cree Que está jugando Call of Duty Por Free Mobile? Era de la cajita fuerte Al Free Fire ¡Vamos zorro! La puta que te paró ¡Zorro! ¡Tengo miedo! Bueno, en fin A ver Te busco esos 20 Mississippi Que me ofreciste Por uno ¿Qué te parece? 6 Perdón Pero a ustedes Hashtag Zorro Te chupo los dos huevos No, no, no El azar Es lo que pueda viciar Obviamente Señor ¡Rero! ¡Rero! ¡Busquelo! Busque, busque, busque ¡No! ¿Qué? Señor de la máscara negra Que me quitó mis cosas Me puede dar una de mis cervezas Que tengo sed Una última palabra que dice Y le juro por mi madre Que le voy a dar un abrazo Y le voy a decir Que todo va a estar bien Se lo juro, ¿eh? Se pichó ni vaya Así que me las pueden ir quitando Zorro a la cruz, ¿pa? No sé Perfecto Ya salía limpia Somos novatos Para el zorro, ¿pa? ¡Sí, papá! ¡Tenemos la boda! ¡Paganga style! Son dos motos Así Una nimes Y hay otra nimes Y son Ríos ¡Eso! ¡Eso! ¡Me piden leche! ¡Paganga style! ¡Pírenle a los rehenes, pelotas! ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¡Estamos robando, pa! ¡Robamos rolista! ¡Eso! ¡No me la contigo! ¡Sí! ¡Rejoquimos a tu guacha! ¡Llevamos el avionero! ¡Déjame escuchar al oficial, por favor! ¡Tengo sed! De una forma Y ya que hemos acordado algo Por el primer rehen ¿Tiene sed? No se preocupe Yo se lo saco Cuando terminemos las negociaciones ¿Le parece? Yo se lo voy a sacar Porque usted no me va a dejar salir Si no se los doy Así que Es lo mismo Tomá Tomá de la canilla Pero quiero ¿En el sed, Tomá? ¿Quieres terminar una negociación? O sea Ah, ¿tene hambre? Es que él tiene sed Realmente Si usted no me... Quiero saber ¿Qué tan generoso se siente? A ver Dígame ¿Qué tan generoso se siente con el Mississippi? Y yo veo Si le saco ¿Vos tenés sed? ¿Vos tenés sed? Pero no me interesa su generosidad Dígame cuánto me ofrece Tomá Y quiero terminar la negociación ya Así le doy un poquín ren Y se lo lleva Ahí está hermoso No, está re loco Un Mississippi Uy, no tengo nada para tomar Este pelotudo Y un Mississippi Un Mississippi ¿Sabes dónde te va a mandar un Mississippi? En la concha de tu hermana En Kitty Lippe Mirá qué rimita que te dice Usted no es generosa conmigo Yo no puedo ser generosa con usted Mirá, vamos a hacer una cosa Ella se rompe el peto Y vuelve a 3 Mississippi Discúlpeme ¿Con quién estoy negociando? ¿Con ella o con usted? Mil disculpas No, pero Él está comentando Haciendo un comentario Un consejo O es que Usted es homosexual Y no quiere que se la chupen No, no Para nada, para nada Oh, arrugó, eh Deme un segundito Interrogó, compañeros A uno Bien, bien, bien Hacé una cosa Vos le das dos tiros Yo le doy tres En la que cae El compañero le da cuatro Y el rey le da 26 Lo subimos Y lo bajamos Lo bajamos Y lo subimos Ajá, dígame Listo Ese es el plan Entonces Vamos a ver Yo le voy a soltar El primer rem Para la salida limpia Y le doy Y le pido tres Mississippi Desde el último Que me suba la moto Y ya está Y le saco Ya mismo el rem ¿Pudiste? ¿Pudiste? Sí, sí Pará que estaba sacando la foto Ahora, ahí sigo Ok A ver Dígame Opa, opa Acá está Ahí se revuelve el cutie El gozo del cutie Se estaba sacando la foto El chabón re contento Tranquilo papito Si me quiere abatir Abátame No, nunca Señorita Uy, yo que voy Levato, levato Que el chocolate También le informo Posible subir a esa colina Sentada en tóneres Saltos raros Procedemos a hacer lo mismo No se preocupe Nosotros somos choros No unos suicidas No se preocupe No, no No estoy preocupado Empiezo, oficial Empiece Haga lo que usted sabe hacer Olerle el culo a los chorros Ja, ja, ja ¿Qué pensó? ¿Que soy trolo? Ni en pedo, gato Bueno, entonces como que Le saco el rey Y me da a esos tres misisipis Entonces, ¿no? Y la salida limpia No, no, pero A ver Juanito Pimpin Vení pa' acá Tienes algo pa' tomar Tienes algo pa' tomar, compa Dale Vení ¿Tienes algo pa' tomar? ¿Tienes algo pa' tomar? Toma, toma, toma Espera No me salgas No me salgas No me salgas todavía Ok, sí o no Porque Te juro Que vos me estás mintiendo Y después no me decís Que sea los tres misisipis Le rompo la cabeza al otro ¿Ok? No, por favor Te pillo, policía Se le cazó la guacha Te lo voy a entregar Aquí está, aquí está Ok, perfecto Salga, salga Salga Venga por acá Venga por acá Ok, entonces ¿Cómo quedó la negociación? Repítame Bueno Salida de las pichos Sin barreras Misisipis Desde el último que se suba la moto Desde el último que se suba la moto En el momento que cambien de vehículo Cualquiera de las dos motos Suban Santos O polina 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 Perfecto Perfecto Me parece Me parece increíble La manera de negociar Perfecto Aquí Bonito El pájaro Disponible Ok Perfecto Bueno Podemos un segundito Organizo esto Y le comento Dale Dale Mahama Gandhi Hace la cota Rey Che ¿Qué? El pelotudo dice El pájaro El pájaro El ponido ¿Cómo va eso? ¿Quién? ¿Quién? El oficial Ya estamos terminando ¿Cuál era la palabra? Me estoy enviando ¿No? Estamos terminando Sí, sí Era esa ¿Y compa? ¿Cómo va la cuenta? Militerario Por favor ¿Quién? ¿Te sabes? ¿Qué? Te sabes la ruta ¿No? Sí, sí Sí, la sé La sé Ok, perfecto Es para la izquierda ¿No? De la salida para la izquierda Aquí es La bajada a la derecha Esa Y acuérdense Lo único que hacemos La secuencia Somos yo y vos O sea ¿Recuerdan eso, no? Los otros siguen Siguen De L Sí, pero que te pasen dinero Cuando termines Que no se lo quede de él Claro, claro Che, apenas terminás Me pasaba el dinerillo Homosexual, ¿eh? Sí, sí Pará que hay una banda Va, pachario ¿Cuánto tenés? Escuchá Vos Vos manejás, ¿eh? Sí, sí Tranqui Eh Sexy Leira Che, pará que voy a ver Algo En el celular Por fin lo pudimos robar Compa Hace un Treinta y cinco semanas Que estamos Dale que va Dale que va Eh, ¿qué me lees en la matrícula? ¿Qué me lees en la matrícula? Está dormido, te hijo de puta ¿Qué me lees en la matrícula a vos? Ah, no sé, está dormido ¿Qué me lees en la matrícula? Lo levantamos De mi vehículo ¿Qué le pasó a este? Está dormido, boludo ¿Cómo se va a dormir, compa? Que se despierte o se duerme de verdad Con el chazo Departate o te dormí de verdad, rey Dale, departate Guapa Ay, mamá, no quiero ir a la escuela Ay, mamá, ¿qué pasa aquí? ¿Yo qué hice, señora? Ay, mamá, ¿qué pasa aquí? Levantate y ponete a rodilla Ya está, ya está ¿De rodilla y ponete a adelantar? Perdóneme, la narcolepsia Tengo narcolepsia, señor ¿Tenías sed vos? No, no Bueno, sí, poquita Pero tengo narcolepsia Perdonen si me quedo dormido ¿Narcolepsia? ¿Qué es eso? ¿Narcotraficante con epilepsia? No, así se llama, señor Narcotraficante de epilepsia Este anda vendiendo epilepsia Para atrevir ¿Nam, niam, niam? Mi pan Su, 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 su Mi pan Su, 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 su Que lindo día para robar, ¿eh? Mi pan Akakush Ñam, niam, niam Mi pan Te robo, ¿dónde está Melente? ¿Cómo le va, oficial? ¿Está usted solo? Pero para eso cortamos negocios. ¿Vienen a hacer un... ¿Van a sacar un crédito? ¡Lea! Señor, señor atracador, me deja tomar una caguama que encontré aquí. Allá la hacemos caguama. Tengo sí. Dale, tomar, dale, dale. Tomar vos con la pija que tenés. Ya le di, Bebota. Vos te pensás que se me escapa esa. Mirá la evidencia ahí en el piso. No puedo ni señalar ni cruzarlo. Tomá, tomá, tomá. Estoy todo contracturado. Ojo, no enfrentes. Cagamos de hambre, pero bueno. A la mierda. Bueno, ¿estamos ready? ¿Estamos ready, Macri? Necesito que, por favor, el que va a interceptar que lo haga correctamente porque apenas entremos a los túneles nos van a cagar a tiros, ¿ok? ¿Están en la moto? Hace tiempo que no está hablando Sanchekov. Por favor, ¿puedes ver si tanto se ven? Ay, 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 ay. Pero estaba. Estoy dentro del túnel. Lo único que pasa es atravesar la cameta como paso. Sí, sí, sí. Puedes estar quieto. No, estoy en toda la entrada. Estoy hasta atrás. Son dos patrullas. Son dos patrullas, ok. Pero igualmente recordá que te necesito cerca de la salida para que no entren ellos. Estoy en paralelo con el rayo. 100, ok. Ok, estamos listos. Listo. Bueno, ya sabemos cómo hace todo. Frankie, son tres Mississippi desde el último que se suba la moto, ¿ok? Bueno, escuchá, ¿no hay que comodar la moto? No. Yo voy en la blanca. Salimos, sí. Escuchame, escúchame, escúchame. Dale. Hay que salir. ¿Cuál será usted? Nosotros llegamos en esta amarilla de acá. Si querés nos vamos a la misma. Ustedes en la blanca. Bueno. Dan la vueltita, dan la vueltita. Eso es rapidito. ¿Y los polis? Vamos, vamos. ¿Y los polis? No, pero pará. No, no, no. Ahí está, ahí, 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 ahí. ¿Y los polis? No hay revolución, superi. No hay revolución, superi. Tranqui, tranqui. Que acaba de llegar ese. Literal, acaba de llegar ese. Acaba de llegar ese. Y recordá que necesitaba tres renes para negociar la otra. Bueno, vos viste la cosa en la cual llegué, ¿no? Sí, sí. Che. ¿Y esto? Listo, señorita, donde usted quiera. Ok, caballero. ¿Y por qué ahora son como 50.000 de ustedes? No pasa nada. Es que han venido el refuerzo y ahora somos 40.000. No, ¿cómo crees el refuerzo? O sea, que yo... Ahora si caen 40.000 de nosotros, ¿qué pasa? No, pero en ningún momento ustedes preguntaron cuántos éramos y no. Sí, sí, preguntamos y usted dijo que era usted y su compañero solamente. Me acuerdo a la perfección. Lo podía ver a simple vista. Bueno, pero yo, por ejemplo, en vez de mantener el pájaro, lo he quitado y he preferido tener una unidad. Poli John, ayúdeme. Bueno, cuando quieran, caballeros. Uy, nos re cagaron, compañero. Bueno, nos pivó. Ok. Desde el último que se suba la moto. Antes de subirte, fíjate de soltarlo bien, ¿eh? Desde el último que se suba la moto. Fíjate de soltarlo bien, no sea boludo. Listo, abandante para otro lado. Sí, no se preocupe. Dale, literario, montate vos, literario. No, ¿qué haces? Ahí está. Dale, dale. Esperen, esperen, esperen. Ahora, dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí es. Seguilo, seguilo, seguilo. Dios, me bajo la camión, ¿eh? ¿Estás f***iendo, bro? Oh, 100 metros. Estamos yendo. No tengo nada, bro. Estoy limpio, estoy limpio. ¿Qué? ¿Qué? Dale. ¿Qué dice? ¿Qué? Silencio absoluto en la radio, ¿eh? ¿Qué carajo? Se cayó una ropa. Me estoy miendo, me estoy miendo. No entiendo una chota, boludo. Yo tampoco, ¿eh? No entiendo una chota, boludo. ¿Qué? Lo están robando, boludo. ¿Qué? Seguí, 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 seguí. ¿Seguro? Sí, boludo. No, ¿qué tiros? Podrió estar aquí en la entrada del túnel, ¿eh? Ojo. Sí, seguí. ¿Pero qué? ¿Lo vamos a dejar tirado? Ahorita vemos cómo lo ayudamos, boludo. ¿Pero cómo lo ayudamos si tenemos a la policía? Me estoy meando, me estoy meando. Dale. Yo dejaría todo el dinero acá y... Hay policía en la entrada del túnel. Creo que te fuiste. O sea, seguí derecho si querés y luego no sé, boludo. Está la policía y están esos que están robando. ¿Me entendés? Que son muchas policías. Ya está, ya está. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Salimos? ¿Descartamos la secuen? Sí, ahorita vemos cómo lo ayudamos. Vos salí, vos salí. Vas a tener que perderlos porque no hicimos la secuencia. Ojo, que están acá arriba. Plan B, plan B. Dale, dale, dale. Ok. Si no, podés volverte... Si querés podés volverte a meter en los túneles y hacer que le disparen a los que estaban abajo. ¿Entendés? Yo no puedo. Estoy en la moto rota. Dale, devuélvete, devuélvete. ¿Qué carajo? Vamos a hacer esto, no, chico. Dígame vos a dónde la secuencia. A ver, por ahí. Eh, Lobo, ¿estás en posición, Lobo? Sí, sí, están las dos motos aquí en posición. Seguí, derecho, seguí, derecho. Lo que pasa es que aquí literario se pasó y tenemos a la poli detrás. ¿Dónde? Pero decime dónde, que yo no lo conozco. Seguí, 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 seguí. Derecho, seguro. ¿Qué? ¿Explotó algo? ¿Explotó algo? No sé, vos seguí. Tenemos a la poli detrás, ¿sabéis? Y no, no... ¿A dónde, 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 dónde? Seguí, derecho, seguí, derecho. Tengo un auto, les hago un bloqueo. Dígame dónde están que los bloqueo. Métase por un callejón. ¿Derecho nomás? Cambio de radio, ya, cambio de radio, ya sabes la cual. Cambio de radio, ya, ya. ¿Me escucharon? Sí, sí. Cuatro. Ok. Eh, vos sí ya, hay que cambiar de radio, que te lo mandan... Ah, habla... Aquí, aquí, aquí sería la cosa, pero no... Más adelante, más adelante, más adelante. No, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Pará, pará. Saltá, saltá. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo todo lo que pasó? ¿What? Dale, dale, dale. ¿Dónde mierda hay? Saltá, saltá, saltá. Saltá. Me mandá la ubicación a Lobo, ya. Decíle a Lobo que... Estamos, estamos. Nobles, la radio tienen a uno de nosotros, nobles por la radio. Sacamos más cara, ¿no? Eh, deberíamos ir. Nobles por la radio, hay que cambiar frecuencia. Dale, vení. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y esto de acá atrás? Ese es Lobo. ¿Segura? Creo que es Lobo, no estoy segura, boludo. Uy, no es él, eh. Con un chalola, si pinta... Lobo dijo que estaba en posición. Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros. Ready, 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 ready. Listo, salió, 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 pero no... La de emergencia, pasate la de emergencia, pasate la de emergencia. Ok, ok. No sé cuál es la de emergencia yo, ¿eh? ¿Para dónde? Vamos a perder el mirador, vamos a perder el mirador, mirador. Lo sigo, lo sigo. Ah, vale. Ay, concha la lora. Salió bien, pero... WTF, ¿qué hacían robándoles en el túnel? Mipam, zum zum zum, zum 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 zum. El que me está escuchando es puto. ¿Cuál es la frecuencia en la que están? No, no me metí, pero estoy en la anterior y dije, el que me está escuchando es puto. Yo papi, hija. La mamá del que me está escuchando se sienta en la pepinola. ¡No! No, no me la conté, ¿qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Qué es que se es? Se me abrió la radio, boluda. La mamá del que me está escuchando es tremenda putita. Se come todos los pibes. Te vamos a venir, te vamos a buscar y te vamos a recagar a ti, guacho. Te vamos a cagar a ti, ¿no me entendés? Puto. Si me estás escuchando, quiero que sepas que tienes que elegir el camino del señor. Del señor de la noche. Si mitad de hombre, mitad de animal, el señor de la noche. Me fui con banda de plata rán, le cabí hoy en un coche. Y usted que creían que no, no íbamos a escapar. Sorregir, sorregir, el señor de la noche. Serga, había visto como que si se había ido para atrás la moto. Repasamos la gente. ¿Qué fue lo que le pasó a Violini? Esperen un segundo. Mira, lo último que yo escuché de Virgolini, que estaba en la radio, dijo... Uy, esperen que... Está bien, ok, ok, me vamos de la camioneta, ok, ok. Sí, y nosotros entramos y eran... Literario. Mal. Compañero, no puedo moverme... ¿En qué iban? No puedo mover mi mirada, ¿ah? No puedo mover mi mirada porque tengo como la radio en la mano y no se me sale de ninguna forma. Nosotros estábamos para la vaina, campeando las motos ahí, que no se ofrecen ahí. Había un loco ahí, una moto blanca, blanca con negro, y llevaba una mochila argentina. Y creo que iba con una remera así como blanca y negra, una vaina así. ¡Ay, hermano! Se me cayó lo de la moto, boludo. Tienen a Virgolini, boludo. Se me cayó de la moto, a dos tienen. Y al chero Simeone. Se me cayó de la moto. ¿Tenían armas? Tenía una moto muy pegada a la América. Pero pará, ¿quién? ¿La Poli? La mierda. Literario, la Poli. Escúchame, escúchame, la Poli. Escúchame, literario. La Poli tiene a uno de nosotros y unos de negros con mochila de Argentina tienen a Virgolini. ¿Qué? ¿Qué carajo? O sea, ¿y eso de dónde salieron? Lo interceptaron en el túnel. Justo cuando entramos lo estaban encañonando. Sí, sí, lo vi. Es que yo quería ir a agarrarlo a tiro, pero vos me dijiste que no. No, no, porque eso era suicidio totalmente. Estaba la Poli, estaban ellos. Che, qué raro que la Poli no la agarró a ellos igual. Estaban secuestrando a una persona en un túnel. No, porque lo estaban haciendo a nosotros. Jugó medio raro. Esa jugada fue medio rara, bastante. De parte de todos igual, ¿eh? Escúchame un segundo. Para mí, si hacemos la suma 2 más 2 son 4, a los que encañonamos en el túnel previamente, no sé quiénes eran, pero sabían que ellos estaban ahí. Ah, es verdad que a esa gente la encañonamos en el túnel, me había olvidado. O sea, que andan seguido por el túnel, parece, y andaban por ahí. Bueno, yo estaba llegando a los túneles, doblé y se me fue de mambo la moto y la quedó el... El choro encima de un amigo. Oh, bueno. El tema es que tiene una Mary, pero recontrapegada atrás mío, boludo, pero mal. Para mí van a tener que ustedes cambiar la frecuencia que tengan de emergencia. No la usen tampoco. No sé si la dijeron en radio. Ay, maricón. No, no la dije. No, no por vos. ¿Alguno? No, no, nadie la dijo. No, no, yo ahorita frecuencia de emergencia y todos saben. Menos yo. Bueno, yo lo único que espero y aspiro es que, como les dije hace rato, todo el mundo tuviese los teléfonos limpios y ya. Exacto. Porque si no, me voy a tintiar mucho. Toma madre. ¿Y no deberíamos intentar de encontrar a los teléfonos este? Eh, yo me fui, la polio se empezó a seguir a ustedes, a mí me dejaron solo. Yo salí derecho, dejé la moto, agarré un auto, me cambié, vine por acá. Lo estaba llamando a ustedes y los seguía la poli, ¿sabía cómo los cortaba los policías? Los chocaba del costado, los sacaba volando. Sí, marico, había un camión dando vuelta, pero rarísimo. Sí, sí, yo a mí casi me choca. A mí casi me choca. Justo, y yo, mierda, pensé que eras tú, pues, tipo, como dijiste, no, guayná de bloqueo y tal, yo garré, se repone aquí, pero, marico, no sé, es muy raro. ¿Y qué chance hay de que puedan salir algo de lo nuestro? O sea, ¿por qué estaban ahí? No sé, marico. Eran unos negros, negros como Chile y Argentina. Lo único, así, que yo correlaciono es que cuando tuvimos el beta ahí en los túneles, este tipo, no sé, no sé si fue de leche o no sé qué coño. Muchachos, ¿alguien anota este número? Sí, decime. 488-0139. 488-0139. ¿Quién es? Eh, ni idea, pero ahora, guárdatelo. Listo, lo agendé como ni idea. Eh, escuchá, la baja lo del Choro Simeone, amigo, una locura. Sí, sí. ¿Cómo se fue acá de la motosima de la forma más pelotudo? ¿Tenía arma él? No. Ey, vamos a hacer algo allá para acordarnos. Vamos a agendarnos todos distintos. Literalmente, esos nombres que estamos usando ahora, no los usemos más y podemos agendarnos con esos nombres. No, yo los tengo como hermano, hermana, tío, sobrino. Perfecto. Imagínate. O tengo como primo, al otro como hermanito. ¿Cómo? O sea, ¿están de acuerdo con los demás que nos agendamos a agendarlos con ese tipo de nombres? A ver, pero es que me preocupó mucho. Juan. Hay que ver, hay que ir a buscarlo. Yo votaría por eso. Venía a buscarlo. Pero, ¿sí, sí, sí, sí? ¿Dónde está? No sabemos dónde está, pero... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo de una. Vamos a salir a dar vuelta para la city. Pero, escuchá, necesito balas. No tengo balas. Hay que cambiarnos y no tengo balas. Yo no tengo arma. Lo único que tengo para aportar es un batazo. Bueno, a nylon. Bueno, balas si no tiene, yo tengo que ir a buscar. Y a la final, ¿cuánto se recaudó? 15 lucas. A la final. 15 mil. No me la conté. Nada, no me la conté. Nada, no me la conté. No, no, seguimos vendiendo brown y a la verga. Mucho kiramba. Por 15 lucas de mierda, no renta para nada, amigo. Nada, nada. No renta nada. Se arriesga mucho más de lo que se gana. Se pierde muchísima plata. Mucha plata, perdemos por nada. Sí, sí. Imagínate, ¿cuánto sale cada uno a tener un arma? ¿Cuánto sale cada uno a tener una moto? ¿Cuánto sale cada uno a tener una moto? No, la carga y todo, no, no tiene sentido. ¿Cuánto sale... ...comprar el... ...comprar el plasma y todo? ...una pistola. Con suerte. Bueno. En un segundo. Salió todo como el orto. Al que lo secuestré, lo agarré a una cuadra, como y salía corriendo. Llegué cuando ya estaba la poli, cayó uno después cuando estaba la policía. Estuvimos tres horas para abrir la caja fuerte esa de mierda. Ok, escúcheme. Fueron en los túneles. Hay que limpiar la zona de los túneles. Vamos, yo me quiero ir en una... Los que tengamos armas, vamos a caer una BF-400. Alrededor de los túneles. Vamos, literario, vamos. Voy, Iván, acá está desagendando. Pará, pará, pará. No se vayan. Vamos a planear bien las cosas, no vamos a ir a salir de la nada. Yo necesito... Hay que ir a cambiarnos. ¿Y ustedes tienen que guardar el dinero? ¿Dónde está este hijo de puta? Ok, muchachos. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a guardar eso y vamos a salir todo armado a buscar al otro. Dale, dale. Y a cambiarnos, y a cambiarnos. Aguarde esa y esa. No, no hace falta cambiarnos, literal. Sí, sí, amigo. Vente, vente aquí, checa, vente. No, no hace falta, poste. Borren, borren mensajes. No, no, no. What, what? Borren mensajes de sus celulares. Sí, 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 borramos todo, borramos todo. Vamos para...